Como andas en un laberinto. ¡Rápido, cara! ¡Ya viene! ¡El pasillo! ¡Por allí! ¡Seguidme! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Debe de haber una salida más adelante! ¡Adentro! ¡Rápido! ¡Lucer! Vienen por todos lados. Los nuestros están en la bodega. Los van a masacrar. Hay salidas en las plantas segunda y tercera. Buscadlas y saltad al río. Tenemos que volar, Jerico. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Tiene, Rafa. Saben quién eres. Querrán atraparte. Ayuda a los demás. Luego nos vemos. ¡Marcos! No voy a tardar. Es el fin de Jerico. Salva a nuestro pueblo. Salva a nuestro pueblo. Tiene nada que cumplir con el problema. Hace el masivo. De acuerdo. ¡Es muy tarde, Kara! ¡Sálvate tú! ¡Salva a Alice! ¡No! ¡No vamos a dejarte aquí! ¿Verdad, Kara? ¡No podemos dejarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡No voy a dejarte! ¡Kara, no! ¡No se muevan! No has debido hacerlo. No puedes poner a Alice en peligro. ¡Vete antes de que vuelvan! ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré. Alice es lo único que importa. No quiero dejarte aquí, Lucer. No te preocupes. Ya os veré en la frontera, ¿vale? Y vos cuidad la una de la otra. No te preocupes. ¿Estás bien, Kara? Sí, estoy bien. No podemos quedarnos. ¡Hay más por aquí! ¡Seguidme! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor, no nos maten! ¡Venga! ¡De rodillas! ¡Vamos! ¡No disparen! ¡No hemos hecho nada malo! ¡Por... por favor! ¡Silencio! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Se... se lo ruego! ¡Silencio! ¡Nos los esquens! ¡Cuidado! ¡Cidado! ¡Ojo! ¡Aquí vienen! ¡No te muevas! ¡No te metimos! ¡No te metimos! ¡No disparen! ¡Marcus! ¡Mira esto, Marcus! Marchaos ya, y con los demás. ¡Gracias! ¡Dios! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Busca a North! ¡Os veré luego! ¡Una salida! ¡Estamos salvadas, Alice! ¡Corto! ¡No os mováis! ¡Vamos! ¡Id con los demás! Pase lo que pase tú. Tú tranquila. ¡No! ¡No! ¡Lucer! ¡Lucer, no! ¡No! 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 ¡No te muevas! ¡Con los demás! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Deprisa, rápido! ¡Vamos! ¡Ahora! Han detonado un explosivo en la bodega. El barco se hunde, señor. ¿Qué evacúe en la zona? A todas las unidades, evacúen el barco inmediatamente. Esto no ha terminado. ¡Ahora! Alarma desactivada. Bienvenido a casa, Marcos. ¡Ahora! 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 ¡Pero no dejes que te consuma! Gracias por ver el video.